Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro, la mano arriba Cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude de la cabeza Y sacude de la cabeza Y sacude de la cabeza I think I'm losing control Cause you can't deny You blow my mind When I see you baby I just don't wanna let go When you're gonna stop breaking my heart I don't wanna be another And draw the things I've ever done Don't let go Don't let go to my life I think I'm losing control 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 I can fix all those lies Oh baby, baby, I want love to run into you You won't see me cry, I'm hiding inside My heart is in pain, but I'm smiling for you Oh baby, I'll try to make things right I need you more than it when I'm not with you Please don't ask me why, just kiss me this night My only dream is about you and I Can I get to your soul, can you get to my flow Can we promise we won't let go All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Girls, you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel I'm losing control Girls, you can't deny, you blow my mind When I see you, baby, I just don't wanna let go When you're gonna stop breaking my heart I don't wanna only another Man, all the things that I've ever done Man, all the things that I've ever done